Ya se está llevando la camioneta. ¡Vecino! Dime que no. ¡No, vecino! Se la está llevando. ¡Ay, Dios mío! Ya se la llevó el portón. ¡Ay, les abrí el portón allá! ¡Ahí me saqué! ¡Ay, otro portón! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video.